Nuestras buenas vibras, oigan vámonos, precisamente ya les yo mencionaba a Michelle Renaud y se habló que ella sería la protagonista de esta serie sobre la vida de Gloria Trevi, ustedes recordarán que se dijo incluso que Michelle Renaud había tenido un fuerte problema con Carla Estrada, perdón, pero yo veo a Michelle Renaud y como que no se me, no, no, un caracterizado como que no le daba mucho aire a Gloria Trevi, creo que Scarlett Gruber que es la que va a dar vida a Gloria Trevi en esta serie, me parece que está extraordinaria, me parece que tiene muchísimo parecido, pero Carla Estrada reaccionó, la productora Carla Estrada reaccionó ante estos comentarios que aseguran Michelle Renaud, ya no protagonizó esta serie debido a que se dio un tremendo agarrón con ella, habrá sido cierto, vamos a ver. No, 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 por favor, sí, no, 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 para nada, Michelle es una niña sensacional, estuvo con nosotros, sí, sí estuvo con nosotros, realmente yo la vi cuatro veces en mi, cuatro veces en mi oficina, platicamos una vez, le mandamos a hacer un diseño de imagen, estuvimos con una lectura, pero realmente no hubo nada. Pues no, que yo sepa, no, no, no hubo ningún reclamo, no, simplemente no es ella la que va a ser Gloria, pero no, para nada, siempre tuvo la mejor disposición. ¿Fue Gloria la que dijo que no quería que me hiciera? No, 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 hay de veras con ustedes, que si Michelle, que si nos peleamos, no, no, que verdad es lo que yo digo, no, sí comparto mucho con Gloria, lo comparto porque bueno, es parte de su vida, es una mujer muy talentosa, es una mujer creativa. Ahí está Carla Estrada, no hubo ningún, ningún problema, no, todo está bien, y a mí me parece que Scarlett Rubén es, es, está indicada para este personaje. ¿Por qué? Para darle vida a, pues se parece muchísimo a Gus, se parece muchísimo a Scarlett. Sí. ¿No? Entonces, además es buena actriz. Ahora tiene que cantar. Sí, está en clases de canto, está en clases de baile, o sea, tiene una preparación importante, eh. Y, y, y aparte la voz de Gloria Trevi la tiene que imitar, ¿no? Supongo yo. Sí, yo supongo que sí, entonces, ella ha compartido que está haciendo un trabajo de preparación fuerte en cuanto al canto, en cuanto al baile, o sea, que es algo, yo creo que para su carrera, Gus, es importantísimo. Yo creo que sí. Es un proyecto muy importante que aunque la gente no le guste Gloria Trevi, te apuesto lo que quieras a que lo va a ver, solo por morbo y por saber si. Yo sí lo voy a ver. Yo también, a mí sí me gusta Gloria Trevi. A mí me gusta Gloria Trevi, me gusta lo que hace, me parece una estrella, eh, creo que es una mujer no talentosa, sino lo que le sigue, nadie en el mundo, nadie en el mundo es perfecto, pero cuando hay una determinación, eh, de las autoridades, pues ya no hay nada que perseguir, pues creo que no hay nada que perseguir, ¿no? No, pero desafortunadamente te quedas siempre con eso, ¿no? Siempre, ya ves que, o si hiciste algo te vas a quedar siempre con ese estigma y te van a decir. ¡Gracias! ¡Gracias!